Le vamos a dar la palabra al doctor Luis Fernando Correa, él es jefe de gestión territorial, emergencias y desastres del Ministerio de Salud. Posteriormente a que él nos haga la introducción, por favor, los periodistas que quieran preguntar, pasar a este micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Agradecido siempre este ministerio, todos nosotros con su presencia. Vamos a dedicar unos minutos y quiero, por instrucción de nuestro ministro, dar unos mensajes concretos en relación con lo que hasta ahora hemos venido trabajando, lo que tenemos hoy, para algo que tiene que ser absolutamente exitoso, que es la repatriación de un grupo de colombianos que están hoy en China, como todos ustedes bien han sabido y han conocido. Lo primero, insistir en algo que es absolutamente clave, es lo que al ministerio corresponde, que es articular y trabajar de manera muy estrecha con un grupo muy importante de instituciones, en el caso nuestro del Instituto Nacional de Salud, pero también, como es sabido, la Cancillería nuestra, el Ministerio de Defensa, la Cruz Roja Colombiana, la Fuerza Aérea, todos con el único propósito en el cual insisto que los colombianos, los repatriados, lleguen en las mejores condiciones posibles aquí al país. Ese esfuerzo de coordinación y de trabajo implica varias cosas. Una primera, una interacción muy directa con las autoridades del gobierno chino, esto a cargo de la Cancillería de la República, con el fin de identificar, eso se ha venido haciendo de manera detallada, todos esos procedimientos que allí se exigen para lograr la salida de los colombianos en la aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Qué implica eso? Y es un segundo mensaje que doy hoy. Lo que se ha acordado hasta este momento es que ninguna persona que tenga síntomas, que pueda estar enferma, sale de China. Entonces, hay una evaluación médica inicial que hace el gobierno chino, pero que también hacen los médicos colombianos, con el propósito de identificar signos o síntomas que pudieran orientar, que pudieran, por lo menos, poner en riesgo, identificar el problema que aquí nos está reuniendo. Entonces, ese primer mensaje es absolutamente claro. Hay una evaluación inicial previa del gobierno chino, de sus autoridades de salud, pero también del equipo de salud de Colombia, con el propósito de saber que quien aborda no tiene ningún síntoma. Esa es una primera cosa. Una segunda tiene que ver con, que en el avión mismo, ustedes escuchaban al señor ministro hace unos días, llevamos varios, hace una semana un poco más, interactuando con las tripulaciones de vuelo, pero también con las tripulaciones médicas, con el propósito de identificar absolutamente todo detalle, el minuto a minuto, las áreas del avión, las características de los equipos a bordo, la ubicación de cada una de las personas que está siendo repatriada, la ubicación del personal de salud, la manera como deben abordar, la manera como deben llegar al país, la forma como va a ser el proceso migratorio, todo minuto a minuto con el propósito con el que comencé esta reunión, de lograr las garantías de seguridad necesarias para que esto realmente cumpla con el propósito que todos los colombianos queremos. Sobre la cuarentena, tres mensajes claves. La Organización Mundial de la Salud, aquí hay alguna representación de ella, tiene y ha dado a través de todas sus agencias, sus representaciones en este caso en Colombia, unos lineamientos generales para estos temas de repatriación. Siempre habrá, y eso es una consideración muy especial para las personas que llegan, para las tripulaciones de vuelo, para las tripulaciones médicas, las mejores condiciones posibles, y en eso hemos trabajado intensamente en los últimos días para que ese periodo, que para el caso concreto del coronavirus es 14 días, se atienda y se cumpla en condiciones tranquilas, de seguridad, con las mayores comodidades posibles, en un medio que es complejo. La recomendación que nos han dado, el tema técnico de Néstor, lo está lidando del Instituto Nacional de Salud, es que además, esas habitaciones tendrán que ser individuales, ellos no podrán interactuar en grupo y ellos han aceptado esa responsabilidad, no solo, insisto en ello, las tripulaciones de vuelo y las tripulaciones médicas, sino también el grupo de repatriados. No habrá posibilidad que interactúen entre ellos, excepto las familias que viven, algunas que están, su núcleo familiar lo van a poder hacer, y eso ha exigido una logística que tiene, como digo yo, el mayor detalle. Obviamente, hay un protocolo, lo tenemos absolutamente claro, implica unas observaciones de orden clínico, la evaluación, la toma de algunas muestras del laboratorio, como corresponde, y siempre el acompañamiento, apoyo psicológico, de logística, que ha sido la alimentación, etcétera, que resulte necesario durante esos días que los compatriotas van a estar allí. Estamos en ello, yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de garantizar, y es el propósito del Ministerio, insisto en ello, las mejores condiciones de bioseguridad para que esto resulte bien. Termino insistiendo con lo que hace algunos días comenzaba el señor Ministro, es un trabajo de todos, un trabajo en que está involucrado lo que corresponde la Cancillería de la República, el Ministerio de Defensa, las áreas del Instituto Nacional de Salud que aquí están presentes tienen alguna responsabilidad del Ministerio, la Cruz Roja Colombiana, a quien agradecemos la decisión de acompañarnos con todo el equipo de salud que está allí, y la idea, insisto en eso, es que esto salga bien por la seguridad de ellos y por la seguridad del entorno donde llegan y en general de todos los colombianos. Con eso resumo los mensajes y estoy con absoluta disposición, si me resulta posible, de atender sus inquietudes. Doctor Luis Hernando Correa, María Camila Castro, de Blu Radio. ¿Qué va a pasar en territorio colombiano? Estas personas que llegan, ¿a dónde van a ser trasladadas? Como ya había señalado, nosotros ya tenemos determinado el sitio de cuarentena. Ese sitio va a ser acá en Bogotá, lo que puedo anticipar. Estamos haciendo unas adecuaciones finales por las características mismas de la bioseguridad que esto atiende. Desde que ellos aterrizan allí hay varios procedimientos. El minuto a minuto está determinado. Incluye, por ejemplo, las actividades de migración que corresponden a las tripulaciones de vuelo y médicas, pero también para los reparteados. Desde antes ya estamos anticipando ese procedimiento. Con la Secretaría de Salud de Bogotá, tenemos diseñada una ruta de salud clara, concreta. En el caso de que pudiese haber, por ejemplo, algún enfermo durante este periodo de cuarentena. Pero además, las seguridades necesarias, con la prudencia que corresponde, la evacuación del avión y la llegada hasta el sitio, absolutamente atendidas con los criterios a los que estoy haciendo referencia esta mañana. Otra pregunta, perdón. Es que la Fuerza Aérea Colombiana dio a conocer esta mañana una fuente dice que el Ministerio no les ha dado la información sobre las medidas sanitarias que deben tener en el vuelo. No es cierto. Como ya había señalado, con ellos, con gente además absolutamente experta, como los equipos de salud y de vuelo de la Fuerza Aérea, venimos por lo menos hace una semana trabajando, interactuando, entrenándonos ellos y nosotros en lo que nos corresponde para garantizar los insumos y las consuelas de bioseguridad, que no son solo para los repatriados, para toda esta gente, todo este equipo de tripulaciones que están allí poniendo corazón para que esto salga bien. Doctor Luis Fernando, buenos días. Preguntarle, insistiéndole en el lugar donde van a estar ellos en cuarentena, ¿será una institución de la red hospitalaria del distrito o no? En general, nosotros antes de tomar una decisión al respecto, pudimos, acompañados por la Organización Panamericana, las voy a identificar otras experiencias, ya hay algunas en el mundo, ha sido bien variable. Lo que en principio hoy determinamos es hacerlo en un sitio distinto a una entidad hospitalaria y va a ser un sitio que espero cumpla con las condiciones de comodidad y de seguridad que esto exige. Realmente esa es la decisión que hoy hemos tomado, finalmente es en lo que estamos trabajando y va a salir muy bien. Y preguntarle, ¿cuánto personal médico finalmente va a acompañar o va a ir en el vuelo que va a traer a los colombianos de Wuhan? Desde un comienzo hemos determinado lo siguiente, por las características del vuelo, por su longitud, la coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, determinamos que la articulación será la siguiente, habrá dos médicos, habrá una enfermera profesional, habrá un auxiliar de enfermería y habrá un psicólogo. Pero adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud ha dispuesto dos médicos adicionales, expertos en temas de vigilancia epidemiológica, de esto de cuarentena y demás. Esa es la articulación médica determinada para el efecto. Confío que ellos aborden, y aborden bien. Si hay alguno con sintomatología, con seguridad, tendremos que hacer un ajuste, pero ellos están por una semana ya dedicados a sus tareas, a las que nos corresponden además, y realmente esto se pueda hacer bien. Ese es el resumen. Entonces, suma siete. Doctor Correa, estas personas que van a viajar al sitio, ¿se cumplió algún protocolo, algún chequeo médico con ellos, como para la protección? Son absolutamente personas sanas. Yo creo que esa es la primera condición que hemos pedido, y así la hemos visto. Con la información, las capacidades técnicas y la experiencia para hacerlo bien. Confiemos que durante el vuelo no surja nada, pero si allí llegase a aparecer sintomatologías, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá nos dispusieron de unas cáusulas que nos permiten inclusive garantizar un transporte en aislamiento de alguna persona que pudiera tener síntomas o que le aparecieran síntomas durante el vuelo. Los equipos médicos, de reanimación, insumos, toda la alimentación necesaria para que el vuelo tenga y cumpla el propósito que queremos. Una vez lleguen aquí a Colombia, ¿serán ellos también los que estarán atendiendolos durante esos 14 días? Muy buena pregunta. Yo creo que eso se lo anticipamos, el reconocimiento para el grupo del Instituto de la Cruz Roja, porque ellos, como los repatriados, estarán en cuarentena. Ellos no tendrán autorización de hacer ningún ejercicio médico como lo harán en los lugares sin envuelo. Ellos, como el resto, van a estar 14 días con la suficiente seguridad de observación para que identifiquemos algún problema. Habrá un equipo médico adicional de gestión, la parte técnica a cargo del Instituto Nacional de Salud, la parte logística en un convenio del ministerio y confiemos con algunos aspectos de seguridad que no serán complejos con quien tenga la tarea a cargo. Bueno, Eliseth Martínez de RedMás Noticias, dos preguntas. Primero, ¿ya se tiene la lista o se sabe cuántos colombianos van a viajar? ¿Cuándo van a llegar específicamente al país y durante el vuelo cuál va a ser la ruta? ¿Se tienen o no los permisos para que se puedan hacer estas paradas en los diferentes países? Va a atender las preguntas que corresponden al ministerio y le digo un poco en qué estamos en lo demás. En principio, la lista que hemos tenido es una lista que genera la que se llegue desde 16 personas. Como ya mencioné en un comienzo, pudiera ser distinto el número si allí, por ejemplo, se identifica algún paciente sintomático antes de entrar. Podrían ser menos, por ejemplo. Lo segundo, en relación con las características del vuelo, yo creo que el Ministerio de FEDES a través de su fuerza aérea dará los detalles que correspondan, que incluyen además de cuándo se espina a estar en el país que será la próxima semana si esto camina como corresponde, pero que además implica una serie de procedimientos en los que está también involucrada la Cancillería y el mismo Ministerio. Serán ellos los que les darán detalles del vuelo, de los permisos y demás, el Ministerio no lo conoce. Una vez ellos ya estén acá, si por algún motivo llegan a presentar sintomatología, ¿cómo va a ser el procedimiento para atenderlos a ellos? También es oportuno lo que señala. Nosotros tenemos, había hecho alguna reflexión hace unos minutos, un trabajo con la Secretaría de Salud, ya hemos hecho una aproximación con red hospitalaria, está absolutamente claro cuál es el punto de atención con unas características de aislamiento especiales, de laboratorio, de medida de cuidado intensivo si es requerido, obviamente el transporte hasta el sitio y demás. No permanecerán enfermos en el lugar de la cuarentena, tendrán que tener como cualquier persona la mejor atención posible en condiciones de la de terciosidad que nos garantice el riesgo del trabajo serio, seguro de todos. Doctor Luis Fernando, cuando regresen como la tripulación y los profesionales que vienen con los colombianos de Wuhan entran también en cuarentena, ¿qué equipo médico es el que se va a encargar, cuánto se van a encargar de esos días que ellos estén en cuarentena? Necesariamente es un equipo adicional, estamos allí con las personas en cuarentena por esos 14 días habrá personas que también estarán allí disponibles para todo este trabajo de salud adicional. El protocolo señala unas actividades de laboratorio clínico, unas evaluaciones, pero sobre todo el mismo paciente, la misma persona, no paciente, las mismas personas, las tripulaciones de vuelo, las tripulaciones médicas y los repateados nos van a orientar si aparecen síntomas y demás y yo creo que eso no es complejo y está absolutamente garantizado. No pueden ser los mismos, insisto, no es la misma tripulación. Es suficiente, no es mucho, pero es suficiente para atender. Disculpe, quisiera preguntarle, Jenny Angarita de RCN Radio, ¿en qué países se va a hacer la escala? Yo quisiera que el detalle del vuelo que no es fácil lo de la Fuerza de la Colombiana, la Cancillería con seguridad con más precisión.